Entonces, en general, pues hombre, este tiempo de pandemia ha sido largo, entonces al principio yo creo que como en el resto de la población, pues ha habido miedo, ha habido mucho desconcierto, ha habido miedo porque lo que se oía fuera de la residencia, pues como nos pasaba a todos, no entendíamos muy bien qué era esto del virus, qué alcance tenía y hombre, hubo un antes y un después, sobre todo cuando el virus empezó a entrar en las residencias y hubo una alarma tan importante, se empezaron a oír las que había fallecimientos y luego nosotros en el personal hubo un cambio de repente de costumbres, de hábitos, nos empezamos a vestir con los epis y con los trajes, pues hombre, eso hizo que saltara la alarma y que ellos también estuvieran con miedo, con desconcierto, con dificultad para entender, porque a veces también nosotros, sobre todo al principio, yo creo que no les explicamos mucho, es que a veces esa necesidad nuestra de profesionales de protegerles, a veces no les hace, pues evitamos darles información, eso en el primer momento, luego es verdad que en general han estado contenidos, han estado muy contenidos, sobre todo para todas las limitaciones a las que se han visto sometidos, les hemos limitado las salidas, las visitas, les hemos aislado, les hemos cambiado de habitación y en general se han dejado hacer, las personas con más capacidad, bueno, las que podían entenderlo bien, al final, pues de alguna forma han podido sentir que ellos también podían participar de esa forma, cuidándose y un poco cumpliendo las normas, pero bueno, hay otras personas que les ha costado más o pues no tienen tanta capacidad de comprender, entonces el miedo ha estado ahí, el miedo, la incertidumbre, las expectativas y a veces un poco la desesperanza, porque esto se ha estado haciendo muy largo y bueno, o sea, ha sido difícil.